La falta de voluntad para atender los temas migratorios. La estrategia de seguridad nula, ineficiente en la frontera, está provocando lo inminente. El cierre por primera vez de una garita, definitivamente, debido al tráfico de humanos. Así está ocurriendo en Lukeville, Arizona, generando pérdidas ya económicas y sin duda la molestia de empresarios, tanto de Estados Unidos como de México. Así es como cortan los traficantes de personas, los polleros y coyotes, para que migrantes ingresen hacia Estados Unidos. Y este tiene muy molesto a Washington. Y México no ha dado respuesta. Veamos el video. A su servidor le tocó preguntarle a Francisco Garbuño, recientemente titular del Instituto Nacional de Migración, pero prefirió pelearse conmigo. El Instituto no se compromete a nada. El Instituto siempre ha estado comprometido. De acuerdo con sus leyes. Le damos seguimiento a este tema. Sin duda generará grandes pérdidas, pero sobre todo, buscan la atención del gobierno mexicano, el que no ha puesto los ojos en esta frontera a pesar de decir lo contrario. Les saluda Michelle Rivera.